Pues si nos dejamos llevar por estos dos ejemplos por estos dos ejemplos que hemos dado y nosotros seguimos dando ejemplos más complicados pues podemos seguir cubriendo material y por ejemplo ver una gran pregunta que es de este curso si el sistema es lineal podemos hacer esa pregunta será el sistema el sistema lineal es una gran pregunta de este curso o de cualquier curso de señales ¿está bien? y entonces ¿usted está aquí para aprender? ¿está aquí para aprender? así que vamos vamos a a intentar contestar pues pues por ejemplo para eso hay una prueba matemática para ver si el sistema es lineal para ver si el sistema es lineal ah pues entonces la prueba matemática es vamos a coger T vamos a coger T pero AT ustedes saben que las funciones dentro de los paréntesis pues se le ponen números se le ponen otras letras pues aquí dentro de esos de esos corchetes ¿verdad? no son corchetes son llaves son llaves ¿verdad? pero nosotros podemos poner podemos ponerle X de T pero podemos ponerle X1 de T vamos a ponerle X2 de T ah pero entonces pero lo que vamos a poner ¿verdad? para ver si es lineal eso es A por X1 de T más B por X2 de T eso es lo que vamos a poner allá dentro del sistema T ¿ok? y gente si eso si eso es igual si eso es igual a A por Y1 de T más B ajá más B más B más B por Y2 de T si esa si esa igualdad se satisface ah usted puede decir el sistema el sistema es lineal el sistema es lineal ¿está bien? entonces entonces vamos vamos a hablar esa es la prueba eso es como aquel test eh hombre uno uno dice uno dice que que para que el sistema sea lineal tiene que cumplir con las propiedades de aditividad y homogeneidad aquí aquí voy a preguntar que me debes contestar aquí estamos probando aditividad 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 ¿está bien? uno uno podría uno podría aplicar la aditividad aparte de homogeneidad porque por ejemplo este tú puedes tú puedes decir t t de x uno de t más x dos de t y eso tiene que ser igual a y uno de t más y dos de t ah pues esa es la propiedad de aditividad solida solida sin homogeneidad sin homogeneidad dime o sea que para que sea lineal lineal tiene que ser homogéneo y aditivo y aditivo vamos a decirlo así tiene que ser homogéneo y aditivo esta es aditividad o homogeneidad es que homogeneidad es que por ejemplo tú tengas t t de de a x uno de t x uno de t y que y que entonces es eso sea igual eso sea igual eso sea igual a a por por y uno de t por y uno de t eso es homogeneidad como de una constante si es como que tú puedas como que sacar la constante ¿verdad? fuera ¿verdad? como que puedas sacar la constante fuera y si tú si la constante está está fuera de ¿verdad? está fuera de en todo caso de como de la multiplicación correcto 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 ya también queda nada vamos a vamos a ir más sobre documental aquí el caballero ¿verdad? lo que quiere decirle es que yo puedo yo puedo aquí este sistema te a aplicarlo a estos dos a estos dos a esta suma esta suma de funciones que está multiplicado por 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 vamos a decir que a y b son que a y b son constantes son constantes ¿está bien? no sé si yo fuera bien matemático decía a a es elemento de los reales y b también está en los reales o sea son números reales son constantes son constantes si fuera bien así bien matemático pero entonces siguiendo tu comentario siguiendo tu comentario t t uno dice t yo lo aplico t yo lo voy a aplicar ¿a quién? a a de x uno de t de x uno de t ¿ve? el sistema t yo lo aplico aquí más el sistema t ¿yo lo estoy aplicando ¿a dónde? a b por x por x dos de t ah pues ya ahí ya ahí yo apliqué la aditividad del sistema ¿ve? pero entonces si si la a logra salir que la a de t de x uno de t vamos a poner un es igual aquí ¿verdad? porque dice yo esto es igual a esto ¿verdad? si es igual ¿verdad? si es igual ¿verdad? igual en el modulador la podríamos averiguar en la ganancia la podríamos averiguar en el motor de c a ver si verdaderamente es esto de que la constante salga a ver si ese es cierto pues no siempre es el cierto ¿ves? ah pero pero si si fuera que la constante sale ¿verdad? y aquí ponemos una llave ¿más quién? más aquí la constante sale y t ¿de quién? de x 2 de t de x 2 de t ah pero t de x 1 de t ¿quién va a ser? y 1 de t más p y t de x 2 de t ¿quién es? y 2 de t eso es lo que yo describí aquí hace raro ah de que si esto y esto son iguales ah uno dice que el sistema ¿qué? es lineal gente pero esto yo diría a veces un poquito abstracto vamos al ejemplo porque esto es como que teoría esto es como que la prueba esto es la prueba ¿ves? entonces tú me preguntaste que eso si tiene algún nombre pues esto en conjunto es la prueba de aditividad y de homogeneidad pero hay una canción que dicen que la pista es lo de menos el nombre es lo de menos es como que aplicar la prueba lo que tú vas a tener que hacer en el examen y un problema viene de esto un problema pero yo te voy a dar un sistema y tú vas a averiguar si el sistema es que es lineal ¿ves? ah pues entonces vamos a borrar la prueba vamos a borrar la prueba y entonces tenemos tenemos el el opan el opan t de x dt t de x dt es igual a sub v ¿verdad? ¿por qué? por x dt eso es igual a y dt eso es igual a y dt eso es igual a y dt entonces ¿cuál es la pregunta? que hay un político por ahí ¿es lineal? esa es la pregunta ¿verdad? esa es la pregunta ¿verdad? ah pues mira pues mira lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer vamos al sistema de allá adentro vamos a poner a de x 1 dt más b ¿por qué? por x 2 dt ah pues eso 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? que en en mi sistema P en este que yo estoy haciendo la prueba que yo tengo yo tengo que coger la sub v yo tengo que coger la sub v y todo lo que hay aquí multiplicarla por la sub v eso es lo que yo tengo ahí ¿verdad? todo lo que todo lo que está allá dentro del colchete el colchete no ¿eso es qué? la llave llave ¿verdad? esa es llave esa va a ser todo el verano así ¿verdad? todo el verano así sí todo lo que está dentro de la llave ¿verdad? va a caer va multiplicado por a sub v o sea ¿qué va aquí dentro? a de x 1 dt ¿más quién? más b ¿más b por quién? por x 2 dt claro 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 bueno este aquí aquí es cualquiera porque aquí está a este lado aquí está aquí está este lado aquí por el sistema matemático que se inventaron los teóricos de señales y sistemas aquí tiene que ser llave pero acá puede ser hasta el mismo paréntesis la cuestión la cuestión es que el a sub v esté multiplicado por todo aquí puede ser hasta paréntesis simple ahí no tienes obligación no tienes obligación pero aquí sí tienes obligación de que ya por los teóricos de señales existen ok ok gente pero tú tienes que averiguar nosotros tenemos que averiguar nosotros tenemos que averiguar si si esto es igual a quién a a por y 1 del b más quién más b ¿por qué? ¿por qué? porque 2 del b ok ¿cómo averiguamos eso? ¿cómo averiguamos eso? ah pues vamos ahora a dedicarle a este lado del ecuación vamos a dedicarle a este lado del ecuación nosotros vamos aquí entonces a hacer meramente t t dx1 dt t dx1 dt ¿a quién va a ser igual? a a sub v no el sistema t al sistema t yo le meto x1 dt dentro de las llaves va a ser a sub v pero multiplicado por quién por x1 dt si y si yo tengo t dx2 dt t dx2 dt a uv por qué por x2 de quién por x2 de t si o no es a o una opción que que ayudaba esto esta anotación ayudaba t t de puntito t de puntito ah pues eso eso es coger a sub v y multiplicarla por quién por el puntito cualquier cosa que yo que yo meta aquí dentro de las llaves yo lo yo lo yo lo pongo ¿verdad? donde donde aparece la x dt si o no ok gente pero t de x1 dt ¿quién es? y1 eso es lo que hablamos ustedes que t t de x1 dt es y1 dt y t de x2 dt ¿quién es? y2 dt y2 dt ok pues entonces pero entonces esto este y1 dt y este y1 dt las vamos a meter aquí aquí dentro aquí dentro bien bien a por y1 dt ¿quién es? a por y1 dt ¿quién es? a uv a uv a uv por x ¿quién? por x1 dt más b por y2 dt ¿pero quién es? pero ¿quién es y2 dt? a uv a uv ¿por qué? por x2 dt por x2 dt ¿está bien? ok ok por tanto ya tenemos este lado ya tenemos este lado ¿está bien? pero entonces esto que tenemos aquí ¿será igual a este lado? pregunto yo esto que tenemos a este lado ¿será igual será igual esa es la pregunta ¿verdad? ¿será igual a sub v multiplicado por ¿por quién? por a x1 dt más b por x2 dt esa es la pregunta ¿son iguales? ¿verdad? vamos a ponerla en palabras ¿son iguales? iguales fíjate me gustó tu contestación ¿para qué no puedo esto? como estoy grabando no voy a decir el nombre ¿verdad? pero entonces él dice el hombre dijo profe si aplicamos la regla distributiva ¿verdad? ¿sí? decimos que son iguales ah pues como son iguales uno dice por lo tanto si si son iguales si son iguales iguales ah por por lo tanto el sistema tiene el sistema es lineal ¿estamos claro? ¿dónde está el primer ejemplo? no verificando si el sistema es lineal va a haber otro va a haber otro ¿está bien? va a haber otro ok en otro video ¿sí? Gracias.